¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Motta y estamos aquí un domingo en las afueras del autódromo de Homestead. Ojalá estuviéramos dentro de la Homestead Speedway porque estamos probando el nuevo Jaguar F-Type con el motor V6 de 3 litros 380 caballos de fuerza y sobre todo con esto que es la transmisión manual. En realidad permite disfrutar el auto mucho mejor que con la transmisión automática. Así que vamos a dar un pequeño paseo por aquí a los alrededores de la Homestead Speedway. Estaría perfecto. Los convertibles en esta época en Miami a mediados de octubre, noviembre, es la época en realidad cuando se disfrutan porque en el verano la verdad es que hace demasiado calor para disfrutar un convertible. Este F-Type que debutó hace un par de años realmente es uno de los autos más bellos que ha salido últimamente al mercado. Está la versión Coupe y también el convertible. El Jaguar F-Type S 2016 con el motor V6 de 3 litros y sus 380 caballos de fuerza. Tiene un rendimiento de 16 millas por galón en ciudad, 24 en carretera y 18 de promedio combinado. Esto con la transmisión manual que además tiene esta función auto-stop. En cuanto nos detuvimos el motor se apaga automáticamente a pesar de ser un modelo manual. Y después cuando se active la luz verde aquí en el semáforo, en cuanto pisamos el cloche otra vez, el motor se enciende lo cual contribuye un poco también a la economía de gasolina. Este modelo del TestRive tiene un precio inicial de $80,400 dólares, pero tiene una serie de equipos opcionales, con lo cual el precio subió hasta los $89,720. Un precio razonable digamos para este tipo de vehículo deportivo de lujo, de diseño exclusivo, porque todavía no se ven muchos por las calles. Y otra cosa que tiene este Jaguar convertible es que al ser convertible la capota de lona permite operarla. Está volviendo a 25, 28 millas de velocidad y ahí está. Se puede cubrir el techo sin necesidad de detenerse, lo cual es una conveniencia agregada a este vehículo. Aquí en Miami a veces en el verano uno está en una cuadra y está totalmente soleado, avanza un poco y empieza la lluvia. Así que una función muy apropiada para tenerla en este Jaguar F-Type 2016 convertible. Este modelo en particular tiene es de la división S, o sea es el Jaguar F-Type S, como decía una de las muchas variantes que tiene Jaguar para sus autos. Y este permite un poco más de desempeño deportivo, sin ser el de más alto desempeño porque luego siguen los de motores V8 que tienen mucha más potencia, muchos más caballos de fuerza y más desempeño propio para las pistas. Así que ahora vamos a disfrutar aquí en carretera ya todo el poder del Jaguar F-Type S 2016.